Google hoy hizo su gran evento en donde mostró un montón de cosas para la inteligencia artificial que me encantó todo Hice un resumen, vayan a verlo y también mostraron el Pixel Fold versión 0 de Google Y en este video quiero hacer una comparación con el Fold más conocido allá afuera y el más famoso digamos Que es el de Samsung, el Fold 4 Tengo esta belleza por aquí, pero quiero hacer un review, una comparación, siendo lo más honesto posible Como lo que me caracteriza Y te digo desde ya, el primer problema que yo le veo es el precio Este cuesta $1,799 al mismo precio que tú puedes conseguir el de, oh mira, el de Samsung tú lo puedes conseguir en Amazon en $1,000 Ah no, $1,700 también, $1,700 dólares Y este es $1,799, o sea, tú puedes conseguir el de Galaxy, lo puedes conseguir $100 dólares más barato Porque ya es un teléfono que salió hace un tiempo En eBay tú lo puedes conseguir en $1,200, ahí yo le voy a dejar los precios en la descripción Mi problema con el dispositivo, yo lo dije en el resumen, es de que cuesta lo mismo que el de Galaxy Entonces vamos a ver, vimos el evento, no vimos, de las cosas que mostraron, se supone que es lo más wow del dispositivo Y mostró cosas que pueden hacer todos los dispositivos plegables I just open my phone and the video instantly expands into this gorgeous full screen view I can just swipe to bring up the new Android task bar Then drag Google messages to the side to enter split screen mode like so Drag and drop from Google photos right into my message like so Now look what happens when I fold the device at right angles YouTube enters what we call tabletop mode Pixel Fold has this new button on the bottom right So I'm going to tap this and it means I can move the viewfinder to the outside screen So let me turn the device around Okay, so why is this interesting? Well Tomándose una foto usando la cámara trasera Es como que wow, ningún plegable lo hace, eso es increíble No lo pueden hacer Eso fue lo que menos me gustó del evento También el aleluya que hicieron por ponerle emojis a los wallpapers Es como que wow, en serio Este dispositivo es del 2022 Agosto del 2022 O sea que ya pronto va a salir uno nuevo Va a salir el quinto Entonces coño, vamos a ver Vamos a ver que trae este Primero en las medidas Yo lo traté de ver en Samsung Pero es complicado verlo Pero aquí Google te lo pone Para que tú veas como que las medidas de cada uno Y bueno, Google te dice que Nadie lo tiene todavía La pantalla de alto es 159.37 Y la pantalla, ok, la pantalla es de 5.8 pulgadas Esta es la primera gran diferencia Cuando está cerrado la pantalla Es del tamaño de un iPhone 8 Para que se den una idea Oyen, cuando está cerrado la pantalla es de 5.8 pulgadas Una pantalla pequeñita El Galaxy cuando está cerrado la pantalla es de 6.2 pulgadas Una gran diferencia 5.8 versus 6.2 Ahora cuando están abiertos la pantalla es de 7.6 Pero es una pantalla de 7.6 Que es más horizontal Tiene un aspecto de relación de aspecto distinta Porque tiene los bordes más grandes Pero es el El Fold, el Galaxy Es más alto O sea, la medida, fíjate 155 de altura Versus 139 de altura El teléfono es más pequeño Pero al mismo tiempo Cuando lo abre Básicamente los dos Es como que el Google se abre así Tú ves Como que este El Google Tú lo vas a usar así siempre Como que la pantalla es Imagínate que la pantalla es así El Galaxy es más alto Pero el Google es más pequeño Pero es más Digámoslo así Más ancho Cuando tú lo abres Son 6.2 pulgadas Entonces De ancho Cuando el Galaxy Fold está así abierto De ancho Lo de aquí abajo Es 130 milímetros El de Google es 158 milímetros Cuando está abierto La pantalla es del mismo tamaño Gracias a eso Ambas pantallas son de 7.6 pulgadas Pero esa es la gran diferencia La pantalla tiene una relación de aspecto distinta Es más natural La relación de aspecto En la pantalla del Pixel Eso sí tengo que decirlo Cuando está cerrado El Pixel te dice que es 79.5 milímetros O sea Mientras que el Galaxy es 67 O sea El Galaxy cuando está cerrado También es más fino El teléfono es más delgado Así El Pixel es más Un poquito más ancho Mírenlo aquí La imagen te ilustra un poco Lo único que no tengo La imagen del Galaxy Pero ustedes tienen una idea El grosor Cuando está abierto Del Galaxy Es de 6.3 milímetros Y el de Google No te especifica Aquí te lo dice Cuando está cerrado Cuando está cerrado Es 12 milímetros 12.1 Y el de Google Cuando está cerrado Es 14 Ok Es más delgado Cuando está cerrado No tenemos la especificación Cuando está abierto Un poquito complicado Lo de Lo del tamaño Cuando yo lo tenga Que lo compré Ustedes lo van a poder ver Y allá van a ver la diferencia Otra diferencia En las dimensiones Y en eso Aquí están por escritas Es el peso El peso El Google Pixel Pesa 10 onzas 283 gramos Versus El Galaxy Que pesa 263 gramos 9.28 onzas Esto es por la Batería Que podemos saltar Súper rápido La batería La batería del Galaxy Es de 4.400 La del Google Es una batería De 4.800 Por eso es que es más pesado Es más pesado Más pequeño Y más pesado No te está dando Un gran beneficio Porque si fuera más Grande Pero menos pesado O sea Tú estás obteniendo Un teléfono más pequeño Tú lo que quieres En este teléfono Es más pantalla Pero bueno La pantalla Del frente De cover screen Que esta está La de al frente Es más pequeña Es de 5.8 pulgadas Este es de 6.2 Aunque esta es más Delgada Más Ambos son IP X8 O sea Ahí Google No metió la pata Google Pixel El material Corning Gorilla Glass Victus Ok Este tiene Corning Gorilla Glass Victus Plus La pantalla frontal Ok Y en la pantalla trasera Tiene Corning Gorilla Glass Victus En la parte de atrás Con un frame De aluminio Este tiene Corning Gorilla Glass Victus Plus Con un frame De aluminio O sea Si vamos a eso Corning Gorilla Glass Victus Plus Es más resistente Es otra línea De la misma empresa De Corning Gorilla Glass Es más resistente El Tú sabes Google dijo Vamos a bajarle los costos Existiendo El Victus Plus Google decidió Ponerle el Victus Normal O sea Ya ahí también Como que Ok El 3 Del Galaxy Fall Tiene el Corning Gorilla Glass Victus Que no es tan No es malo Pero no es el mejor Cristal allá afuera Que te puede ofrecer Google Dice que tiene Fingerprint Resistant Coding Ok Pero eso es el cristal Los dos cristales Tienen eso Para que no se vea La huella de tirar Y tal Ok Eso no tiene mucho que ver Ambos son IP68 Ahí no hubo equivocación Vamos a darle ahora Con lo que es la pantalla Que es Interesante también ver Pantalla completa 5.8 pulgadas Ahí está la gran diferencia De la pantalla 6.2 Versus 5.8 O sea La pantalla es más grande La del Galaxy Y los pixeles 1080 Versus Espérate Pero cual pantalla es Cover Display Primero Y este es el Interna en el display Ok Esta es la pantalla De afuera Cover Display 120 Hz Aquí no tenemos 120 Hz Gran diferencia Eso Coño No es 120 Hz Oh my god Los pixeles por pulgada Está bien FHD Plus Esto es Dynamic AMOLED 2X Bien Ah si 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 tiene 120 Míralo aquí Smooth Display Up to 120 Perdónenme ahí Si lo tiene Peak Brines 1200 1200 Lo mismo La relación de aspecto Como pueden ver Es diferente 17.49 Versus 23.19 Tiene dos relaciones De aspecto Distinta Pantalla OLED Pantalla Dynamic AMOLED Pantalla de Samsung Que en la pantalla Creo que no hay competencia Igual HDR La pantalla Yo creo que gana Samsung En la pantalla gana Samsung El material El tamaño Samsung 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 Cover Display El Hinge Ok El Hinge Eso Eso es pura promoción Porque eso Pesar Vamos a ver El procesador No tenemos mucha información Google Tensor G2 Titano M Security Processor Android 12L Augredible Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación 1 De 4 nanómetros Ya Google aquí no te da más Información Dice que viene con un VPN Y aquí está hablando de seguridad Que Vamos ahora al departamento Que más nos interesa Y es En la capacidad Igual 256 Memoria RAM 12 GB de memoria RAM LP Igual 256 512 Aquí hay un problema Porque hay gente que le gusta 1 TB Y Samsung te da la opción De 1 TB Ambos tienen UFC 3.1 Así que no hay problema El mismo El mismo Vamos Vamos con la cámara Que aquí es donde vamos a ver La diferencia jugosa Que Google es lo mejor Que hay en fotografía Pero aquí en papel Podemos ver algo 50 megapíxeles Versus 48 La apertura 1.7 Versus 1.8 Mayor apertura Mejor calidad Y el sensor de imagen Es 1.2 Aquí no lo No lo tenemos Entonces Tres cámaras Versus 1.2 Tres cámaras También Telefoto UltraWide Y Quad PD Tres cámaras Las dos Tienen tres cámaras Telefoto UltraWide Vamos a ver Porque dice que tiene Optical En Image Stabilization Tiene que Dice que tiene un Zoom óptico De 5x El Galaxy No tiene zoom óptico No tiene ese zoom óptico De 5x No Google dijo que tienen El mejor zoom De un teléfono Tiene 3x Míralo aquí 3x Versus 5 So este te da Un 15x Un digital Y este te da Un zoom 20x Así que Google dice que es el mejor zoom Que puede haber en un plegable Vamos a verlo Cámara frontal 4 megapíxeles Versus 9 megapíxeles En la cámara frontal Si Google Gana Wide Angle Vaina Y la cámara de adentro Como hace Ah verdad Que son tres cámaras En un plegable En un plegable Tenemos la cámara Trasera La cámara frontal Y la cámara de adentro Son tres compartimientos Se me olvidaba La cámara de adentro Cover camera Es under the display Es la de 4 megapíxeles Esta es la cámara de adentro La de Google Es de 8 megapíxeles Y la de Samsung Es de 4 Ok Ahí hay una diferencia Esa cámara La de Google Va a ser mejor Y la cámara frontal De Google Es de 9 megapíxeles Y la cámara frontal De Samsung Es de 10 megapíxeles Ok Es la cover camera Aquí le dicen La front camera Hay ahí una diferencia De megapíxeles En las cámaras La cámara de adentro Es mejor La del Google No creo que la tapen Tiene su agujerito aquí Eso es algo Interesante Del Samsung Que tiene la cámara cubierta Que cuando tú La estás usando Tú no la ves No sabes Se te olvida Que la cámara Está ahí Y luego de eso Ya es lo normal Ya hablamos de la batería Pero es que caemos En lo mismo Por lo que te ofrece No Aquí dando Una doble verificación Cinco años De update Del sistema operativo USB tipo C Por lo que te ofrece No te está dando Nada Que tú digas Wow Esto es mejor Por mucho Porque vuelvo y repito Si tú quieres la cámara Y la tecnología De Google Tú te vas por el Por el Google Pixel 7 Pro O tú te vas por el 7A Que yo lo compré Está muy interesante Ese dispositivo Entonces como que En el mundo de los plegables No le están agregando algo Que compita con los plegables Ok Tiene la mejor cámara Pero mejor tú te compras El Google 7 Pro Si tú andas buscando cámara El Google Pixel 7 Pro Si tú andas buscando cámara Tú te vas por ese ¿Entienden? Como que No No le está agregando algo Que me diga a mí Olvídate marciano Del Galaxy No sirve Tú entiendes Como que ¿Qué cosa podría hacer? No sé Yo no soy Y no sé Lo que dijeron De la huella de atilares No dijeron nada De la huella de atilares Aquí No tiene huella de atilares Desbloqueo de huella de atilares Eso es un gran error Sensor Aquí el sensor Proximidad Celerómetro Vale 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 Ok No veo O no sé si ustedes lo ven Díganme en los comentarios No tiene desbloqueo Por huella de atilares Parece que sí tiene No tiene huella de atilares Eso es fuerte Aquí sí dice que tiene Fingerprint Unlock Aquí dice que tiene Parece que sí tiene Desbloqueo Con huellas de atilares Coño Es muy fuerte Que no lo tenga Pero no No dice que es en la pantalla Bueno Esto ha sido todo Por este video Si les gustó Como siempre Una manito arriba Díganme en los comentarios Que ustedes piensan Creo que una mejor compra Es el Galaxy Fold 4 Díganme Que ustedes piensan Si yo estoy equivocado Marciano Tech Cierra sesión